Música Bienvenidas al Planes Ucred, que pasa hoy que es April Falls, es el día 1 de abril, por lo tanto es el día de las bromas, si llegamos a nuestro familiar de Eldaria en la comunidad francesa, porque en la española no lo comprobó, pero no creo que nos lo hagan, nos encontramos este querido pez, esperad que reinicie la página, para que se mueva, ¿no lo veis? Ahí tenemos nuestro pececito moviéndose, nuestro familiar se ha convertido en esta cosa amorfa, tiene ahí un algo colgándole en la frente, tiene tu pez, es un pez con tu pez, y por eso no pone nada más y solo tiene 10 de energía, ¿qué es esto? Es el April Falls, voy a probar a mandarlo a algún sitio, lo mando a un sitio de 5 minutos y a ver qué pasa. Además, tal y como vemos, solo tiene 10 de energía, no tiene nada de suerte y poco afecto, vamos a ver qué pasa después. Y cuando han pasado los minutos de la búsqueda, vamos a ver qué pasa, vamos a ver... ¡Ay! Nos ha traído un sombrero de... de medusa, tenemos un sombrero de medusa, yo quiero probar mi sombrero de medusa. Y ya recuperamos nuestro familiar verdadero con la energía, entonces lo más seguro, que es lo que acabamos de ver ahora, el 28 de diciembre, en nuestra comunidad, esté disponible. Y tendremos un gorrito de medusa y vamos a probarlo. Bueno, y estoy yo aquí, sí, este es mi personaje, y le pongo mi gorrito de medusa. ¡Ay! Mirad qué mona estoy con una medusa encima. Y bueno, y esto es todo. Sin más, me despido, nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!